El perro salchicha o Das Shun Bienvenidos a East Anchor Relaxing Fam Se trata de un perro de lomo largo, patas cortas y altura diminuta. Aunque pequeño, el perro salchicha no deja de ser musculoso y de constitución fuerte, con un pecho ancho y patas delanteras bien desarrolladas. Tiene el pelo corto, denso y liso y puede presentar diversos colores. El perro salchicha mini adulto pesa entre 4 a 5 kilogramos y tiene una altura de aproximadamente 12 a 15 centímetros. Temperamento La personalidad del perro salchicha es atrevida. Son independientes, valientes y un poco tercos. Tienen un fuerte ladrido. Esperanza de vida 12 a 16 años Personalidad Son divertidos, leales y unidos a su familia. Son buenos con otras mascotas y perros de caza ideales. Historia La raza Dachshund se desarrolló originalmente en Alemania en el siglo XVII para cazar tejones. Su cuerpo alargado, las piernas cortas y las garras afiladas convirtieron a los perros salchichas en magníficos excavadores y cazadores subterráneos. Ejercicio Este perro necesita como mínimo media hora de ejercicio al día. Antes de dejarlo andar sin correa, hay que asegurarse de que vuelva cuando se le llame, ya que su instinto de caza puede impulsarlo a seguir un rastro o a una presa. Recuerda que los perros salchichas han sido criados para explorar madrigueras y pueden excavar bajo mucho tipo de vallas, así que deberás comprobar la seguridad de tu jardín. Salud Son una raza generalmente saludable, pero los perros salchichas corren el riesgo de lesiones en la espalda, especialmente cuando tienen sobrepeso. Como la mayoría de los perros con orejas caídas, en los Dachshund hay que mantener sus orejas limpias para prevenir infecciones. Aseo Los Dachshund de pelo liso necesitan poco acicalamiento. Hay que cepillarlo una vez a la semana para eliminar el pelo muerto. Datos curiosos El perro salchicha es el número 13 más popular de las 194 razas de perros reconocidas por el American Club. Dachshund significa perro tejón en alemán, es el símbolo nacional de Alemania. Su peculiar aspecto se debe a una mutación genética, conocida como bacetismo, que dota a esta raza de unas extremidades cortas en relación con el tamaño del cuerpo. Estos perros no deben jamás bajar y subir escaleras, ya que tienen tendencia a padecer problemas de columna, por lo que este tipo de actividades solo hará que tenga más probabilidades de sufrir este tipo de dolencia. No en vano su origen está en la caza, pues los solían utilizar para salir al campo a cazar animales para consumo. Los perros salchichas cuentan con un increíble olfato. Si te gustó este video, déjanos un like, comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!